Muy importante este logro que ha obtenido Santa Marta nuevamente en materia deportiva y el departamento del Magdalena. Muy importante porque son los Juegos Centroamericanos y del Caribe de playa los primeros que se van a hacer en toda la historia de los Centroamericanos y del Caribe. Entonces tendremos el honor de ser los primeros y por supuesto entonces aquí se debe establecer un hito, una llama, una plaza de banderas desde la que va a partir siempre y a partir de esa fecha, cada cuatro años durante todos los años venideros, la llama bolivariana de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de playa. Son 14 Juegos, van a ser más o menos 4.000 deportistas y tendremos básicamente unos 38 países. 31 son miembros y 7 son invitados, como tuvimos en los Juegos Bolivarianos, que tuvimos varios invitados, además de los que eran miembros del Audeo. Y esto, por supuesto, saben ustedes, fue fundamental para el reconocimiento y la acreditación de Santa Marta, hoy como una ciudad y un territorio que se convierte en potencia deportiva, como lo anunciamos en un tiempo cuando lo soñamos y no teníamos sino el deseo, pero no teníamos infraestructura, ni recursos, ni escenarios y pudimos lograr los escenarios y esto pues ha permitido que crezca la práctica de los deportes, las oportunidades para los jóvenes y especialmente las oportunidades de trabajo para miles de personas que esperamos ahora se favorezcan con el desarrollo de estos Juegos. Mi reconocimiento al alcalde de ese entonces, el doctor Rafael Martínez, porque apoyándose en el éxito que tuvimos en los Juegos Bolivarianos, calificados por el Audeo como los mejores Juegos Bolivarianos de la historia, se dieron a la tarea él y el equipo del área deportiva del distrito en conquistar los suramericanos de Mar y Playa. La doctora Birna fue a recibir esa designación a la Florida en días pasados y ahora he tenido el honor de compartir con ella la sustentación de la candidatura y establecer por supuesto los acuerdos con la Odeo que desarrollarán en la ciudad de Santa Marta una asamblea, perdón, con la Odeca, una asamblea en el mes de mayo. Básicamente nos reuniremos acá, conversaremos por supuesto ya sobre el plan de trabajo que tiene que implementar la ciudad y el departamento para hacer en este caso los mejores Juegos que serán los primeros y esperamos dejar la vara alta para que los que vengan por supuesto también tengan como referencia estos Juegos exitosos que son 14 deportes, entre ellos aguas abiertas, tenis de playa, canotaje, velas, esquí acuático, skateboarding, boliplaya y bueno, muy alegres, muy satisfechos de esta experiencia y con un alto nivel de compromiso para que Santa Marta y el Magdalena se sigan acreditando como destino de eventos deportivos de orden internacional lo que significa también una exposición positiva de nuestra ciudad y del Magdalena que es el corazón de Macondo para que podamos seguir escalando en otros eventos del ciclo olímpico en nuestro territorio. Fíjense como un sueño que empezó por allá en el 2012, 2013, ha ido generando sus frutos. Y felicitaciones a la alcaldesa distrital, Virna Johnson, a su equipo de trabajo por el compromiso, por la presentación también que hicieron, por la preparación para que pudiéramos lograr con éxito esta designación y precisamente por eso le doy paso a su intervención. Muchas gracias señor gobernador, buenas tardes a todos los medios de comunicación aquí presentes. Me informa señor gobernador que tenemos la presencia de Arnovis de Almero, Estrella Lobo, Quieres Quintamiento y Valentina Ojeda aquí en el auditorio. Ah, qué bueno. Un aplauso para usted. Ah, qué bueno. Bienvenidos. Vean por acá, nos acompañan por aquí. Sí. Son orgullos nuestros. Orgullo magdalenece y Samari. Sí, precisamente acabamos de llegar de Panamá, donde sustentamos conjuntamente la candidatura del departamento del Magdalena, dado que en Ciénaga se llevarán a cabo algunas competencias. Es lo más probable que sean esas competencias que se lleven a cabo en Ciénaga. ¿Qué es Ciénaga? ¿Cómo está? Bien, 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 bien. Entonces, les decía que sustentamos conjuntamente el destino, la ciudad, para ser sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Mar y Playa 2022. Expusimos el video que ustedes acaban de mirar y el señor gobernador expuso las bondades, las riquezas del departamento de Magdalena y específicamente lo que se va a desarrollar en Ciena. Estos Juegos Centroamericanos son los primeros. Los postuló el exalcalde Rafael Martínez y pudimos ganárnoslos gracias a la experiencia que demostramos tener en los Juegos Bolivarianos, a la capacidad, a la disciplina, a que además ya somos reconocidos como un destino de eventos deportivos internacionales. Y lo que queremos es seguir avanzando en este camino. Queremos seguirnos posicionando como un destino en el que mediante los eventos internacionales deportivos también dinamicemos la economía, se genera empleo y además se incentiva en los jóvenes todo el deporte. Se ve el resultado de una vida de disciplina, de una vida dedicada al deporte cuando se hacen esa clase de eventos en la ciudad y que nuestros jóvenes pueden mirar que vale la pena dedicarse a un deporte, ser deportistas de alta competencia. Tenemos aquí un semillero importante y eso incentiva a nuestros jóvenes. Los escenarios que postulamos para que sean los escenarios de las competencias son el Rodadero, Taganga, Bello Horizonte, Ciénaga como ya dije y algunos de los países que van a venir son 38, algunos son Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas, Aruba, Bermudas, Costa Rica, Curacao, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Santa Lucía, Surinam, Venezuela, algunos de ellos. Son 38 los que vamos a tener aquí. Allá en Panamá expusimos toda la organización de los juegos basados en la experiencia de los bolivarianos, todo lo que sería la organización médica, la organización de voluntariado, la organización del transporte, la logística, el alojamiento. El rodadero se constituye en la Villa Deportiva por excelencia porque los hoteles tienen la capacidad para alojar a los deportistas y sus delegaciones. Así que todas las ventajas que tenemos como ciudad y como departamento fueron expuestas y gracias a Dios, afortunadamente, por unanimidad, gobernador, nos eligieron como sede de los primeros juegos centroamericanos y del Caribe de Mari Playa.